Amigo de los artistas También de ricos y pobres Persona muy apreciada Nunca anda enseñando el cobre El agua encima ha nacido Bernardo Montes es un hombre Le gusta la vida alegre Se la festeja a su modo Le toca a Juan Villarreal También la banda el recono Elicio Robles le canta Acapelada y a su modo Bata Díaz, Mario Aguirre Y Chico Fuentes también Ellos fueron mis compadres Son recuerdos de la guerra Vicente se encuentra preso Y en el sombrero está el cien Las carreras de caballos Le gustan y se emocionan Tiene una quiegua muy fina En Sinaloa es la campeona En Sonora un caballo Le arrebató la corona Sergio Vega, Joan Sebastián Y también Luis y Julián Cornelio, Reina fue otro Que vinieron a brindar Andamos borrachos todos Pero ellos ya no están Muy humilde fue mi cuna Logrando mis objetivos Mi familia a ver crecer Cuento con finos amigos Hay respeto y hay respaldo Al cien el de potrerillo El coyote y los zutanes Que invasores con cariño Pa' que toquen mis corridos Que se venga a ver el bustillo La fiesta se puso buena Soy compadre del padrino Que se venga a ver el bustillo Que se venga a ver el bustillo La fiesta se puso buena La fiesta se puso buena